¿Qué es el Clásico? Nosotros dos fuimos rotando y cambiando de primero y segundo lugar constantemente, ahora nos toca estar arriba, en el Clásico pasado estábamos nosotros dos puntos abajo y al ganar quedamos arriba, son partidos decisivos donde uno no puede dar ventajas, se decide con el mínimo detalle y tenemos que entrar muy concentrados. Yo creo que va a ser más disputado, más friccionado, vamos a tratar de ganar todas las divididas que es donde se define este tipo de partidos, no creo que haya muchos goles, como jugamos cosas muy importantes creo que vamos a tener mucho cuidado en todas las líneas. Lo importante es que sea un lindo partido y que quede todo el ganador que se merezca en la cancha.